Te invito, te invito, te invito, te invito, te invito, te invito a cajesita para el frío, con la chiquita, te invito, te invito, un ambrón, un ambroso. No hay traspaso porque es muy chiquita en mi boquita, puede ser práctica, como se cambia. Y mi butifarra me la como a sube con la mano. Un cebollita con mi mano también. Yo amo, adoro el pan crocante, cremita. Yo amo, adoro el pan crocante, cremita. Un cebollita con mi marido. Un cebollita con mi marido. Un cebollita con mi marido. Pan solo Eso con buchisada Es que no entra El pan entero no entra No entra en mi boca Tengo hambre Si se nota Hoy alguien me dejó una clave Una puerta a ver Un recuerdo Un real túnel de tiempo Yo dejo buenos recuerdos Yo me considero Un ser humano Cuando alguien me pregunte Si es buena, regular o mala Yo digo buena, super buena Porque soy buena Esto es mi carácter fuerte Cuando me buscan Cuando me encuentran Yo nunca reniego Yo menos con ensalaya Cuando me hacen daño Se lo confirma Yusito lindo, buenas Y salud amor Teneros, soles, trabajo Dólares, euros Para mi se llama Yusita Yusita Sofi Yusita 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 Para mi se llama Paco Perico Para mi sofinita Angeliquita Para mis amigos Elvin Fernando de Intel De Trujillo Que cuando llego Me atiende como una reina Acá también Mis amigos De Narcomar Y de Paso en la República Sobre todo Mi amiguito Juan Melito Donde yo camino Siembro Dejo huella Marco Marco la diferencia Para mis amigos Fernando Juan Francisco Francisco Juan Francisco Para Jorguito Colina Que tiene mi pelo lindo Y se está Aloncito Rodrigo Y todos Gracias Jorguito Colina Que me has invitado A almorzar estos días Y hubiera un paquetito De chocolate Creo que era para mi ¿Verdad? Espera que me lo digan Me mandaste esa fotito De chocolate Con flores Yo a las flores Las prefiero Flores de chocolate Estoy bien chocolatera Acá miro El chocolate Esto Pero Digo Otro día comí Como ahorita Me voy a poner Adictiva Al chocolate Porque soy Súper adictiva Prefiero no tocarlo Porque no Dale, dale, dale Voy a pedir mi rol Se han olvidado Espérate calientito Amiguita Mi rol calientito El rol El rol calientito Te has olvidado El rol El rol Sí, ahorita sale El mío Y tres para llevar Sí Ya Mañana es el cumpleaños Papá de mi hermanito Pedrito Mi papá Pedrito Yo le digo Manitoperia A mi hermanito Fue Vamos a celebrar Su cumpleaños Con mi tía Libia Y Sofí Ayer Y mañana Tortita Me ha pedido Gelatina El papá Pedrito Él me crió Cuando estaba Chiquita Ya Y Bueno pues Voy a llevar Pastelitos Y una tortita Ya Y ahorita Me voy a pedir mi rol Yo soy Bien mañosa Para los postres Para mi amiga Vanesita Que me hace Mi ceñita Las dos chicas De su papá Muy buenas Para mis seguidores Mi hija Mi lector del mundo Para la favela Del Rima Donde me entrevistó Una amiga Mi igual Es Broca En su programa Radial Debe haber De repente Esa grabación Cuando me entrevistó Yo venía de Chile De un encuentro internacional Y él como un niño Me decía A ver Gaciotita Trae todas tus fotos De todas las fotos ¿Dónde? Con periodistas Porque hubo un boom Porque ahí Ahí me decía Lee una parte De tu novela Que para justo Para los gays Y también para los heterosexuales Don Quijote Gay La putísima Don Cine Fogoso Que muy pronto En España Publicaré Junto con mi otra novela Bechelle Las dos Un boom En el mundo Cartas a mi papá Y a Milán Esta tierna Muy tierna A mi hijo Y a mis hijas A mis tres nietitos A mis dos hijitas Pero el protagonista Es mi hijito Uy te pasaste Amidita ¿No quema? Sí Está caliente Sí Pero si te puede coger Ah no Te quema No Ok Estás en el horno Ah No, no, no Ahí no va con la manito Gracias Mi rol Es lo que me gusta Es lo que me gusta Después me El elemento No está muy caliente Está tibia Me encanta el rol de canela Porque me sigo recartito Que está en el cielo De niña me traía Mi rol de canela Yo cantito Tú me cuidas del cielo ¿Verdad? Con tu apavito Y arroz Con todos los seres Amados Bueno A cantar Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Y es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Me enterneco Cuando calienta el sol La 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 De fin La la Tu chico Tienes Una carita deliciosa Pero tu pelo Es tu cosa tan fatal La 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 Ya no lo jodo mucho Mejor el borde Aparte Porque Es broma